Ya estamos en uno de los parquecitos de Punta Hermosa. Esta es una ciudad muy bonita, con unas casas de playa muy lindas. Y bueno, estamos arriba. Todavía no hemos llegado a la playa, pero es un lugar muy bonito. Sobre todo si quieren venir a veranear, pueden alquilar, comprar departamentos por acá. Muy bueno. Bueno, y sobre todo que van a tener una vista maravillosa desde acá arriba. Ok, chicas y chicos, que lo sigan pasando súper aquí, con muchas ganas de irme al agua. Que tengas un día maravilloso, queridos amigos. Súper felices, ok, siempre positivos. Que tengan un lindo día, ok.